Escucha, escucha. ¿Qué? El ruidito, ¿oís? Yo ahora sí lo escucho. ¿Y qué? Ese médico es increíble. Es como una música, ¿no? ¿Una música? Sí, una música. Escuchá que es rítmico. Es un ruidito de algo que está suelto, Alejandro. ¿De qué música me hablás? Para mí es como una música. ¿Me estás hablando en serio? Según se sigue, es el coche que está tratando de decirme algo. El coche que está tratando de decirte algo.